Muy buenas a todos, soy Pablo II y os doy la bienvenida a un nuevo curso de Modelismo2.0.com. En este caso un curso yo creo que muy demandado, no solamente por la opción de sugerir cursos de Quiero un curso específico de decodes de ESU, sino también por preguntas, cuestiones que vais haciendo, dudas que tenéis a la hora de mapear, de trabajar, cómo instalar, salidas auxiliares, capacidad de los decoders y demás, pues muchas de ellas están relacionadas precisamente con los decos de ESU y precisamente de ello vamos a hablar en este curso, única y específicamente de los decoders de ESU. Unos decoders que son yo creo que los más extendidos que tenemos en el mercado, tanto sea por fabricantes que los incorporan en sus modelos cuando adoptamos por la opción ya digitalizada o bien sea por usuarios que quieren digitalizar modelos y es yo creo que la opción de ESU por la que más se decantan, hay otras marcas como ZIMO, DH y demás, pero ESU yo creo que es la más vendida con diferencia la más utilizada, por lo cual también es normal que es la que salgan más dudas cuando vamos a instalar este tipo de decoders o queremos sacarle el máximo partido, intentar aprovechar al máximo la capacidad que puede tener un decoder, salidas auxiliares, funciones de sonido, cómo podemos programarle y demás. Y precisamente de eso es lo que va a ir hablando Pablo Alonso a lo largo de distintas clases. Ya sabéis que nos ha dado otros cursos en esta academia siempre relacionados con el sistema digital, algo de lo que controla muchísimo ya que también lleva el servicio técnico del taller modelista, por lo cual es algo que está en su día a día y de lo que controla un montón. A lo largo de distintas clases que es lo que vamos a ir viendo para saber un poco qué vamos a aprender con este curso. En una primera clase aprenderemos a distinguir las diferencias entre unos decoders y otros para saber valorar también cuál nos puede interesar, por qué coger un basic en vez de un lockpilot normal, por qué decantarme por un micro, por un locksaunano, depende un poquito lo que me interese para cada trabajo y en función de lo que yo quiero utilizar, saber valorar como os digo y decidir qué vamos a utilizar. Eso es la primera clase para que veamos un poquito los tipos de decos y qué valorar. Y luego en las siguientes clases poco a poco vamos a ir ya metiéndonos más en faena y sacando el máximo partido como os digo a los decoders. Vamos a ir viendo cómo instalarlos, cómo utilizar las áreas auxiliares, cómo poder trabajar con ellas. A veces es algo tan sencillo que me veis en las fichas pero que también genera dudas. Cómo soldar en los pads, cómo saber en qué partes del deco se puede soldar y cuál no, porque yo voy a tiro hecho y os digo en este pad y en este pad va la salida 3, la salida 4, vamos a utilizarla para un fumígeno, para una luz, pero todo eso tiene un porqué bien explicado en el manual. Hay que saber interpretarlo y utilizarlo. Vamos a saber también a tener unas precauciones, un poquito, unas pautas a seguir siempre con los decodes a la hora de trabajarlos. ¿Por qué usar funda termo retráctil? ¿Por qué no usar cinta aislante? Bueno, una serie de cuestiones que va a ir explicando. Vamos a ir viendo también sistemas como el Estella Live, cómo instalarlo, las distintas opciones que tenemos y qué es lo que nos recomienda ESU. En este caso nos estamos centrando en una marca. Iremos aprendiendo también en otras clases a programar las principales TV's. Algo también muy básico y muy importante para poder sacar el máximo partido a este tipo de decodes. Más allá de CV's, como he explicado yo, por ejemplo, en el curso del Multimouse, muy, muy básicas, pero también siempre muy útiles de aceleración, velocidad máxima, frenada y demás, pues un poquito más allá para poder ajustar, por ejemplo, de manera perfecta un motor. En el caso de que vayamos con decoders con sonido, que tendrán una clase específica, poder ajustar, por ejemplo, bien el sonido en el caso de un vapor. Un ejemplo así muy clásico. Pues el sonido de los pistones acompasados con el movimiento de la rueda, que a veces puede que se nos desacompase en el proyecto. Todo ese tipo de cosas muy importantes y que hacen que nuestra locomotora, nuestro modelo, luzca realmente bien y veamos cómo podemos sacar todo ese partido que os digo a nuestros decodes. Y todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco para ir aprendiendo a trabajar con ellos y más adelante, en un segundo curso más avanzado ya, en el que aprendemos a trabajar con el Log Programmer. Pero vamos a empezar poquito a poco y con este curso sentaremos las bases ya para trabajar con los decoders de ESU y sacar ese rendimiento máximo. Así que ya sabéis, si queréis ver todas estas clases y muchísimo más contenido que tenemos, no dejéis de visitar nuestra página web, modelismo20.com.